Tarde con cielo cubierto, probabilidad de tormentas eléctricas y algunas lluvias sobre Guaviares, Cesar, Norte de Magdalena, Bolívar, Sur de Sucre, Córdoba y Urabá. En San Andrés y Providencia se espera una tarde seca con cielo parcialmente nublado. Chocó, Valle del Cauca y Cauca esperan una tarde nublada con posibles lluvias. La zona andina tendrá algunas precipitaciones y actividad eléctrica sobre Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Rizaralda, Tolima y Caldas. En la Orinoquía se presentará algunas lluvias en sectores de Arauca, Casanare, Bichada y Meta. Además no se descarta actividad eléctrica en la zona. Cielo cubierto con algunas lluvias sobre el Amazonas, Guaviara y Caquetá. Predominio de tiempo seco sobre Bogotá, pero con probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas sobre el occidente y noroccidente de la ciudad. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por probabilidad de inundaciones en la parte baja de los ríos Inínida y Orinoco. Se mantiene la alerta roja por deslizamientos de tierra en Antioquia y Meta. Alerta naranja meteomarina por tiempo lluvioso en el Pacífico Colombiano. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones. Gracias por ver el video.